Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con el tema de inducción y vamos a hacer el primer ejercicio de cálculo de fuerza electromotriz, ¿vale? Ya hemos visto la teoría, que es la ley de Faraday-Lenz, vamos a aplicar esa teoría para resolver un problema numérico. Este es muy sencillo, vamos a leerlo. Bueno, una espira circular de radio 15 cm está situada en el plano XY. En dicha zona existe un campo magnético orientado en el sentido negativo del eje Z y que aumenta en dicho sentido según la expresión 0,1 más 0,02 T. Bueno, se me ha olvidado poner que las unidades son Teslas, ¿vale? Siempre nos tienen que dar las unidades. Calcula, apartado A, el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo y, apartado B, la fuerza electromotriz, ya sabéis que FEM es la abreviatura de fuerza electromotriz, inducida en la espira y el sentido de la corriente que circula por ella. Bueno, vamos a dibujar primero nuestra espira. Como veis, me dicen que está en el plano XY, por lo tanto, pongo los ejes como siempre, con el eje Z saliendo de la pizarra y mi espira está en este plano, ¿vale? El plano XY es el plano de la pizarra. Me dicen que hay un campo magnético orientado en el sentido negativo del eje Z. Entonces, el campo, si está en el sentido negativo del eje Z, está entrando en la pizarra. Y ya sabéis que un campo que entra en la pizarra, o en vuestro papel, se representa mediante cruces. Así que dibujamos unas cuantas cruces representando el campo magnético en dicha zona. Bien. Y me dicen que el campo aumenta en dicho sentido, es decir, que es cada vez más intenso el campo que entra en la pizarra mediante esta expresión. Veis que depende del tiempo. A medida que avance el tiempo, pues el campo magnético va a ser más grande, ¿vale? Bien. Apartado A, flujo magnético. Bueno, pues la fórmula de flujo magnético, que ya la hemos usado otras veces, lo hacemos ya con los módulos, ¿vale? Ya sabéis, campo magnético por superficie atravesada de la espira y coseno de alfa. Vamos a ver qué ángulo es alfa, ya sabéis que es el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie o vector normal de la espira. Entonces, como tengo mi espira en este plano, pues su vector superficie sería este, o el que entra. Eso, la verdad es que nos da un poco igual, ¿vale? Y veis que el campo magnético está entrando, por lo tanto, con el vector normal de la espira va a formar 0 grados, o 180, eso nos va a dar un poco igual. Lo importante es que el coseno, como el ángulo es 0 grados, pues el coseno va a valer 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, flujo magnético, pues campo magnético, que depende del tiempo, así que hay que expresarlo así, por superficie, pues superficie de un círculo, ¿vale? Eso, si no os acordáis, lo apuntamos aquí, la superficie de un círculo es pi por r al cuadrado. Así que tenemos pi por el radio, que me lo han dado aquí, en metros al cuadrado. Y hemos dicho que como el ángulo es 0, pues consideramos coseno 1, ¿vale? Pues nada, lo que vamos a hacer es multiplicar esto por el paréntesis, y ya tendremos nuestro flujo en función del tiempo. Así que pi por r al cuadrado, por 0 con 1, bueno, pues tenemos 7 con 0, 7, por 10 a la menos 3, más, y ahora voy a hacer esta parte, es decir, por 0 con 0, 2, más 1 con 41, por 10 a la menos 3, T. Y si recordáis, el flujo magnético se mide en Webers, W, B. ¿Vale? Pues este sería el apartado A, flujo magnético, que atraviesa la espira en función del tiempo. Y vamos a hacer el B, que es el que tiene que ver con la ley de Faraday-Lenz. Bueno, pues en el apartado B nos piden la fuerza electromotriz inducida en la espira. Siempre que me pidan la fuerza electromotriz hay que aplicar la ley de Faraday-Lenz. He apuntado aquí el valor del flujo, el del apartado A, porque nos va a hacer falta para hallar la fuerza electromotriz. Entonces, fuerza electromotriz es la menos derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Recordad que esta expresión no es ninguna división, es simplemente una derivada, ¿vale? Una derivada del flujo magnético respecto al tiempo y con un signo menos, ¿vale? Importante. Por lo tanto, vamos a derivar. Primero ponemos el signo menos y aquí metemos la derivada de esta expresión respecto al tiempo, ¿vale? Fijaos, lo primero que hay es un número, una constante, pues al derivar desaparece. Ya sabéis que la derivada de un número por una constante es cero. Y luego tenemos este número por t, pues la derivada será este número, ¿vale? Bueno, el signo menos directamente aquí. Y la fuerza electromotriz, ¿en qué se mide? Pues en voltios, es un voltaje, ¿vale? Así que esta será la fuerza electromotriz inducida. ¿Veis qué sencillo, no? Generalmente las funciones que hay que derivar, pues son bastante fáciles. El signo menos realmente no nos preocupa mucho. Que quede positivo o negativo me va a indicar un poco que la corriente va a ir en un sentido o en otro. Pero lo importante es que ahora sepamos deducir hacia dónde va la corriente, ¿vale? Entonces, si os fijáis es lo que nos preguntan ahora. Sentido de la corriente que circula por la espira. Si os acordáis, cuando varía el flujo que entra en una espira, se induce una corriente, ¿vale? Entonces, quiere decir que como este flujo entrante está aumentando, pues va a aparecer aquí una corriente en la espira que contrarreste dicho cambio, ¿vale? Entonces, vamos a recordar que una espira puede generar un campo magnético de dos maneras. Mediante una corriente antihoraria, ¿vale? Si os acordáis del anterior vídeo, así generará un campo magnético saliente, ¿vale? Y mediante una corriente en sentido horario, genera un campo magnético entrante. Entonces, en nuestra situación tenemos que pensar qué campo magnético o qué flujo va a crear la espira, ¿vale? Pues fijaos qué sencillo. Si está aumentando el flujo entrante, porque es lo que me dicen, aumenta el flujo entrante, la espira va a contrarrestar creando flujo saliente. Es decir, que en la espira se va a generar flujo saliente, siempre para contrarrestar el cambio, ¿vale? Y ahora hay que pensar, ¿qué corriente crea este campo magnético? Pues una corriente en sentido antihorario. Es decir, que la corriente que va a aparecer o que se induce en esta espira tiene, por lo mejor, corriente inducida en sentido antihorario. ¿Vale? Repito la explicación del, pues si queríamos, pues si necesitáis explicarlo en un examen, ¿cómo sería la explicación? Pues tendríamos que decir, como el flujo entrante en la espira aumenta, la espira crea un flujo saliente, ¿vale? Mediante una corriente en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación. Y todo a partir de la ley de Faraday-Lenz. Pues bueno, el siguiente vídeo será también de esto, de fuerza electromotriz, pero un poquito más complicado. Hasta luego.